Muy buenas, una activada y una activada, soy Marvin Céspedes y es un gusto tener de nuevo nuestro segmento de reflexiones para un mundo mejor. En este segmento estuvimos hablando sobre las celebraciones y la semana pasada les hablé sobre la importancia de conmemorar el Día del Niño como un recordatorio de los derechos y los débiles para con los niños. Y para hoy les quiero invitar a reflexionar sobre la celebración que nos une como una nación, el Bicentenario de la Independencia. No se trata de una ceremonia o un ritual para reconocer cómo se constituyó solamente la nación o todo el sistema político, sino es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos en este país. Y es que un país no lo conforma solamente su gobierno y las leyes y todas las instituciones que en él hay, sino lo conforman los ciudadanos que habitamos en él. Hemos estado hablando en nuestro segmento sobre construir un mundo mejor, a partir del cambio que generamos nosotros mismos, en tratar de ser mejores. Cada uno desde su trinchera, desde los educadores, el estudiante, el trabajador, todos podemos procurar ser una mejor versión de nosotros mismos. Como decíamos en el cuarto acuerdo de la cultura tolteca, dar siempre lo mejor en todo lo que haga. Y es que esta es mi reflexión, un llamado a que nos preguntemos, ¿en realidad estoy haciendo lo mejor que puedo hacer? Esta es mi mejor versión como estudiante, como hermano, como hijo, como empleado, como jefe. Y no se trata de compararse con los demás, sino en ser mejor que el que yo era ayer. La nación que hoy tenemos es el resultado del esfuerzo y el anhelo de miles de ciudadanos que quisieron ser mejores, que buscaron formas de crear un sistema de salud que fuera accesible para todos, que buscaron una forma de crear educación pública donde pudieran formarse. Y procuraron el resguardo de los recursos naturales que nos heredaron en un país hermoso, verde y bonito. Podemos disfrutar de esta libertad y el orgullo de sentirnos costarricenses. Todavía nos queda mucho por construir y para que un día podamos dejar el legado para los que vienen puedan sentirse orgullosos de seguir celebrando la independencia de Costa Rica. La frase para hoy es de Néstor Mandela, un abogado y activista, que nos dice, mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, donde todos podamos vivir en armonía y con igualdad de posibilidades. Los espero en nuestros próximos segmentos y que sigan reflexionando sobre la mejor versión que podamos hacer de nosotros mismos.